No hubiera sido posible esa fuga sin complicidad de una parte del servicio penitenciario. Y eso lo sabemos todos, es más que evidente. El ex abogado de los hermanos Lanata fue en la misma dirección que la gobernadora bonaerense al hablar de complicidades, pero hizo hincapié en la ayuda interna que tuvieron dentro del penal. Sin lugar a dudas ha contribuido con la colaboración no de la institución penitenciaria, sino en particular con personas de adentro de la unidad que conocían bien cuáles eran las formas de violar el sistema de seguridad. Alguien les tuvo que haber dado esa información de cómo sortear los puntos de vigilancia. Y no hay otra persona que no sea uno de adentro. Los familiares de los tres condenados a prisión perpetua por los crímenes de Diego Ferrón, Sebastián Forza y Leopoldo Vina en agosto de 2008 vinculados al tráfico de Efedrina dicen tener miedo por lo que pueda pasar con los ahora prófugos. El hermano de Víctor Esquilacci tiene sospechas de que la fuga del penal en realidad fue una trampa. Lo sacaron para hacerle algo. Porque tiene más facilidad de matarlo ahora que él está prófugo para cumplir la fuga. ¿Vos creés que lo sacaron para matarlo? Sí. La esposa de Martín Lanata dice tener miedo con lo que pueda pasar mientras su marido siga estando prófugo. Yo lo único que digo es que si él se fue, que él vuelva, porque sus hijos están muy mal. Que por lo menos ahí donde estaba lo podían ir a ver. ¿Ahora qué? ¡Gracias! ¡Gracias!